Saludos amigos y bienvenidos una vez más al Cannabis Stand Podcast, estamos ahorita en The Weed World Expo aquí en León, Guanajuato y tenemos nuestra primera entrevista aquí con los amigos de Clipper, ahorita me vas a decir todo lo que ustedes tienen aquí, porque tienen la stand más grande que he visto ahorita y está muy bonita y tienen de todo, tienen sus productos, dinos que tenemos aquí los que pusiste aquí. Claro que sí, pues mucho gusto, mi nombre es Héctor Ponce de 4Smoke Shops y somos los distribuidores oficiales de Clipper y de la marca Lion Roll in Circus aquí en México y pues venimos con muchos productos para que la gente conozca, pero también venimos a lanzar ciertos productos nuevos que también estamos sacando nosotros de 4Smoke Products, que pues ya les platicaré a continuación. Ah ok, entonces no sabías, entonces son una smoke shop. Somos una distribuidora para smoke shops, vendemos varias marcas, marcas top en la industria y le facilitamos a nuestros clientes al poder adquirir distintas marcas de calidad y de renombre internacional directamente en su punto de venta con una misma factura, con un mismo proceso y aparte un método de certificación que nos avala, porque nosotros, bueno, una de nuestros ideales como empresa es la ética empresarial, entonces controlamos mucho los precios que se dan a público, de venta, protegemos mucho la inversión de nuestros consumidores, pero también lo ponemos en riesgo nunca a ninguna de nuestras tiendas al vender algún producto en el cual se deben de meter en algún problema. Todos nuestros productos están totalmente alineados a las certificaciones y a las legislaciones actuales en México y eso es, son inversiones muy fiables porque uno ya tiene la garantía y la seguridad de que tiene lo más nuevo de una marca, pero que no tiene ningún tipo de problema para su comercialización en cualquier punto de venta en México. Ok, entonces, bueno, entonces son distribuidores, pero si también tienen smoke shops o no? No, 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 al contrario, nosotros tenemos una gran cantidad de clientes que son smoke shops, somos los distribuidores de más de 350 puntos de venta en México, desde Chetumal hasta Tijuana, es decir, cubrimos toda la República Mexicana brindando las mejores marcas, pero nosotros no vendemos directamente a consumidor, únicamente a tiendas y a personas que están interesadas en aperturar su smoke shop, por eso siempre les invitamos a seguirnos o a buscarnos como arroba4smokeshops en Instagram o 4smokeshops.com, van a poder encontrar directamente nuestros contactos, solicitar catálogos de marca y poder evaluar si es que están interesados en abrir una smoke shop en estos días, no? Ya lo ven amigos. Pero nuestro interés real no es solamente vender un producto, no? Porque eso lo hacen muchas personas, sino es hacer las tiendas puntos de venta oficiales, es decir, si alguien pregunta en las redes sociales una marca como Clipper, dónde puede encontrar este modelo metálico específico o este diseño, pueda recibir una recomendación de un punto de venta como el que muchos de nuestros clientes tienen y poder canalizar a esos clientes a ventas directas, no? Nosotros no queremos solamente venderle producto a las tiendas, sino que las tiendas lo puedan desplazar rápidamente y que puedan ofrecer lo más nuevo y los productos con la mayor tecnología a sus clientes actuales en México. Ok, entonces amigos, si ustedes están buscando abrir una smoke shop o ya tienen una smoke shop y quieren ver otros productos o también se están comprando de un revendedor, pero si quieren comprarlo directo del distribuidor autorizado, tienen que contactar a 4smokeshops. Ahora, de las marcas que tienes, ¿cuáles son las que se mueven más o las que quieres aquí decirnos acerca de ellas? Cada una tiene un mercado específico, pero miren, primero empezamos con Clipper, Clipper es una marca con muchísima personalidad, no? Actualmente, bueno, aquí en el evento de World World México somos patrocinadores oro, pero más que eso venimos a mostrar lo que hacemos en México y la apuesta que Clipper tiene hacia México, no? Todo viene desde nuestros diseños, como podrán ver las colecciones siempre están formadas por cosas o temáticas que son relevantes para nuestro país. A nosotros nos gustan los ajolotes, a nosotros nos gusta el arte huichol, a nosotros nos gusta también el cáñamo, ¿no? Entonces buscamos por ahí generar colecciones que llamen a la audiencia mexicana. Tenemos colecciones con frases antirrobo para que no te roben tu Clipper, ¿no? Como un mandamiento del Clipper robado. Tenemos todo el famoso idioma de la che, desde chale, chido, chupe, chingón, cholo, chela, todas las palabras que nosotros utilizamos. Entonces, cada persona de alguna manera empata con algún Clipper que va con él. Pero también están los modelos metálicos, que son modelos un poco más premium, que también tienen diseños acabados cromados, dorados, con algún tipo de diseño específico como estos que están en la cámara, que es nuestra colección de Mexican Schools, que son calaveras mexicanas, ¿no? Y por otro lado, también toda la línea de papeles de liar. Clipper es una marca muy reconocida por su papel de liar. Estamos presentes en todas las tiendas Oxxo a nivel nacional. Y también en las Smoke Shops vas a poder encontrar papeles Clipper, pero con otro tipo de cualidades, porque vas a poder encontrar papeles tamaño king, papeles sabor fresa, papeles con filtros integrados y mucha otra para Ferralia que no se va a poder encontrar en una tienda Oxxo, ¿no? Productos más especializados para el canal de Smoke Shops. Entonces, hay papeles encenedores, que es para si quieres fumar y arreglarse, darte un porrito. Ahora, ¿qué más tienes? Y lo último es los reusables, porque somos una marca 100% reusable, es decir, que un Clipper le puedas dar vida por mucho tiempo, sea un metálico o sea un modelo de nylon o sea un modelo mini tube, ¿no? ¿Cuáles son los reusables? Bueno, nuestros cilindros de gas, los flints o todo el sistema de encendido, entonces tú puedes hacer que un Clipper te dure la vida, ¿no? O sea, y eso es padre. Yo creo que algo muy padre que tiene Clipper es este cuidado sobre el medio ambiente, desde con qué está hecho, es nylon reciclado en su 80% y aparte de ello, nunca vas a ver un Clipper tirado en el piso porque son tan coleccionables que la gente lo ve y lo recoge y lo une a su colección, ¿no? Es un artículo realmente coleccionable, cosa que solamente pasa con Clipper en toda la industria, por eso somos el encendador favorito de México de momento. Claro, y todos reconocemos Clipper, o sea, ya es una marca que lleva muchísimos años y antes del cannabis, o sea, Clipper es reconocida en todo el mundo y sus diseños, ¿no? Tienen diseños de todo, pero ¿qué otras cosas tienes aparte del Clipper? ¿Qué otras marcas quieres? Perfecto, otra de las marcas que traemos ahorita para que también la conozca toda la gente aquí en León es Lion Rolling Circus y es una marca argentina que también ha hecho una apuesta muy grande por México para traer sus mejores productos. Hay una gran variedad de parafernalia para fumadores que se desarrolla al lado de Rolling, desde grinders como este que podemos ver en la pantalla que tiene forma de cubo de Rubik y son grinders de cuatro capas fabricados en cerámica de alta calidad, pero que aparte son como artículos muy únicos y muy decorativos, ¿no? También están los famosos stainers que son estos botecitos de plástico pequeños que también te ayudan para triturar tu flor y llevar por ahí tus filtros perrolados, se venden filtros perrolados, papel de liar blanqueado o sin blanquear, que es el totalmente orgánico. Y algo que conoce la mayoría de la gente con Lion Rolling Circus son nuestros famosos Hem Wraps de terpenos, que son estos papeles de liar más grandes, pero los terpenos con los extractos de las principales flores de cáñamo y las más reconocidas, desde Kekush, desde Gorilla Glue, Gelato, ¿no? Y todos estos sabores que de alguna manera hacen que tu flor todavía levante un poco más la experiencia de sabor, ¿no? Es algo... Vos, si tienes una flor panteonera, entonces ahí le pones así y sabe mucho mejor. Exactamente, ¿no? Y por otro lado, también tenemos un producto que es un producto nuestro, que estamos haciendo un lanzamiento también de otra modalidad que acabamos de diseñar, pero el primero que les quiero mostrar es, bueno, nuestros 3D Printed Granites, estos son estos portaencendedores en forma de granada, es impresa en 3D con PLA reciclado, es un plástico biodegradable, que es un material también amigable con el medio ambiente, pero más que ser un simple portaencendedor y ergonómico a la mano como parte de tu accesorio, es parte de un movimiento muy grande, ¿no? Todos tenemos un derecho que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Correcto. Este derecho que nos permite fumarnos un cigarro, experimentar con algún psicoactivo como el cannabis o como la psilocibina, ¿no? Pero hoy en día, bueno, también el vapeo y todo esto cada vez, en vez de liberarse, se está criminalizando más. ¿Y por qué se hace? Porque las personas no están saliendo a la calle y no están defendiendo un derecho que todos como mexicanos tenemos. Entonces, con estas granadas nosotros estamos invitando a la gente a unirse a nuestro ejército y a levantarla en conciertos, en manifestaciones y en sitios de alta visión para mostrar que están defendiendo el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es parte de ustedes, que no sean criminalizados por fumarse un cigarro, por usar un vaporizador o por querer tener una experiencia con alguna planta psicodélica o con alguna hierba. Realmente es un derecho que todos tenemos y que nosotros estamos invitando a que la gente lo defienda. Y en este movimiento también están trepados muchos estandoperos y algunos influencers, al igual que pues esperamos que ustedes como público también lo puedan hacer. Estas granadas las pueden encontrar en todas las smoke shops a nivel nacional. Hay en distintos colores, hay algunas que brillan en la oscuridad, algunas que tienen como colores gradient, como esta que podemos ver, candy. Hay otras de colores sólidos, rastafaris y es una gran variedad para que también la puedas llevar y portar, pero con lo que más te gusta a ti, ¿no? Si te gusta el rojo, pues te llevas una roja, si te gusta el azul, una azul. Si te gusta salir mucho de noche, pues te llevas la glow para que brille en la oscuridad. Pero para que todo mundo sepa que formas parte de algo muchísimo más grande, que es defender el derecho al libre desarrollo de la personalidad en México. ¡Qué padre! O sea, ¿y esa es tu marca? ¿Ese es ustedes los...? Este es 4SmokeProducts y los pueden conocer todos sus distintos diseños. Los van a poder conocer también en el Instagram de 4SmokeProducts en Instagram, sin ningún problema. Van a ver todos nuestros lanzamientos de las nuevas granadas. Y por último, un lanzamiento que es exclusivo para este evento de With World México, son los nuevos coleccionadores también impresos en 3D para Clipper. Y son unas piezas de coleccionadores que más tarde les vamos a estar mostrando y vamos a también estar lanzando algunas historias para que también las puedan ver a detalle por ahí, donde puedes poner ocho encendedores y se van conectando como si fueran Legos. Entonces, nosotros pues a lo largo de también de llevar las marcas, la marca como de Clipper aquí en México, pues hemos visto que el coleccionismo es muy grande, que la gente en España, en Italia se hacen repisas gigantescas, se hacen paredes enteras de Clipper. Esto es muy costoso, es muy bonito, muy visible, pero también es muy costoso. Nosotros tratamos de hacer algo asequible, impreso en 3D, también con PLA biodegradable, y que las puedas enlazar como Legos, de hacer paredes enteras y puedas conservar tu colección por mucho más tiempo, aparte de convertirlo en un artículo decorativo para tu cuarto, para tu barra, para tu casa, para tu negocio. Ok, esto sí es para los fans y los coleccionistas. Fans, fans y coleccionistas de Clipper. Nos encantaría que si están aquí en León tengan la oportunidad de pasar a nuestro stand para conocerlos, para testearlos y también que estén al pendiente de nuestro Instagram, arroba 4smokeproducts, para que puedan ver ahí cómo vamos a hacer el lanzamiento digital más tarde. Ya lo ven amigos, muchas gracias. Entonces, si tienen un smoke shop o quieren empezar un smoke shop, todo lo que tienen que hacer es hablar con ellos. Ellos tienen toda la lista de productos y puedes empezar así. Ellos ya tienen todo, te dan factura. Entonces, la manera más fácil, ¿no? Encontrar un distribuidor, como ven, 4smokeproducts. 4smokeproducts. Y 4smokeshops, en caso de que estés buscando abrir una tienda y quieras las mejores marcas de la industria del smoke shop y del cáñamo en México. Aquí estamos para apoyarte. ¿Y eso es en Instagram? ¿Tienes una página de internet? También es 4smokeshops.com y también automáticamente te va a enviar a nuestro Instagram y ahí nos mandan datos. Cualquier persona que nos manda sus datos recibe su catálogo y un formato de orden de compra donde pueden realizar su pedido. En menos de cuatro días tienen el pedido en su punto de venta y todo es entregado directamente por empresas especializadas en transportación. Perfecto. Bueno, muy bien, muchas gracias y gracias por ser el patrocinador oro, ¿no? No, gracias a ustedes también por hacer la apuesta en el Bajío. Creemos que es un lugar padrísimo, un lugar que muchas marcas, no solamente esta industria, sino varias, tienen que voltear a ver hacia este lado. Y pues aquí estamos y gran apuesta de todos por traer lo mejor de la industria del cáñamo y de la parafernalia y del lifestyle que vivimos aquí en Guanajuato. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos también. Abran su smoke shop, contáctenos. Nos vemos.